Danificados de la ciudad de Tixla bloquearon de manera intermitente la carretera federal Chilpancingo-Las Peñas-Puebla a la altura de la cabecera municipal de Tixla. Exigen al gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua agilice el proyecto integral que contempla el canal controlado para la Laguna Negra y la introducción de los tubos para el desagüe, acciones que no se han llevado a cabo a más de siete meses de la contingencia. Ahorita no tenemos ningún avance principalmente con lo que es las acciones emergentes que tomó acuerdo con Agua Federal que iba a hacer y hasta ahorita no. Una de las acciones emergentes es la ampliación de los tubos para las bombas, para el bombeo del emisor norte y el emisor sur, así mismo también la instalación de los cárcamos donde se iban a poner las bombas. Ahorita no hay nada y sabemos que ya se aproxima la temporada de lluvias y también así mismo estamos exigiendo la agilización del proyecto integral que dentro de una etapa va el túnel controlado. Eso es, hasta ahorita no tenemos nada. Los afectados advirtieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que si no hay alguna respuesta a sus demandas, radicalizarán sus acciones de protesta con bloqueos permanentes en la Vía Federal y en la Autopista del Sol. Lo que se pretende es tomar acciones más drásticas en los días posteriores. Lo que no sabemos ahorita, tendríamos que valorarlo ahorita, si son ellos los que determinan, pero sí, lo que sí es seguro es que van a ser acciones más fuertes. Cabe hacer mención que la tormenta tropical Manuel dejó alrededor de 5 mil personas afectadas, inundando 37 calles de los barrios del Santuario Camposanto, Santo Niño y Niños Héroes, afectando a más de 1.500 viviendas. José Luis López, Noticieros Televisa.